La verdad que teníamos una deuda importante en el tema de las formaciones fijas, el punto de contacto y sobre todo en la concentración. Creo que además allá, eso es lo bueno que tenemos, que tiene este grupo, más allá de quien le toca entrar en algún momento del partido, siempre el equipo se potencia y creo que quedó mostrado hoy. Con los cambios en el segundo tiempo fueron los que pudieron dar vuelta la intensidad del equipo a favor y los que trajeron el resultado a casa. Corregir cuando se gana siempre es más fácil, así que te da un poco de ánimo y un envión positivo para lo que viene.